El plan de desarrollo se piensa en su formulación en la medida en que nos permite encontrar herramientas que proyecten al futuro a la institución. Yo creo que universidades como la nuestra que tienen una vocación netamente territorial, está muy circunscrito en nuestro departamento de Caldas, tienen una incidencia importantísima también en todo el país o mejor dicho contribuyen en la consolidación de ese proyecto de nación que es Colombia y tiene una incidencia también muy fuerte en la región suramericana. Un plan de desarrollo como el que se está planteando en nuestra universidad pues precisamente le tiene que apostar es a eso, a no mirarnos únicamente en nuestros procesos académicos que estamos llevando a cabo día a día en nuestra cotidianidad, lo que estamos haciendo en nuestros proyectos de investigación, sino que ellos se conviertan realmente, se constituyan en instrumentos para el desarrollo de nuestros territorios en perspectiva de largo plazo. Las universidades ya dejamos de ser desde hace rato actores aislados, simplemente formadores de ciudadanos y nos convertimos en un actor de territorio fundamental, temas que tienen que ver con la paz, con el cambio climático, con problemas medioambientales, son los que nos reclama la sociedad y un plan de desarrollo como el que se piensa precisamente tiene que ser planteado en esa perspectiva. Universidad de Caldas, por la universidad que queremos construir. Universidad de Caldas de Caldas